La idea es justamente hacer como una bajada en función de los intereses que se han manifestado de las neurociencias a niveles iniciales de educación. Se ve día a día profesores que piden esta formación porque justamente es algo novedoso y se encuentran en salitas con niños, digamos, que pueden manifestar lo que por ahí se denominan ciertos trastornos. Nosotros queremos conversar con docentes que están en el aula, que lo miran todos los días y a veces desmitificar esto de tanta patología en las escuelas. ¿Y cómo se va a lograr este abordaje? La idea es un curso de posgrado, la convocatoria es para docentes de nivel inicial principalmente y bueno, hemos tenido una buena respuesta y la idea es justamente compartir entre lo que ellos viven día a día en sus salas, en sus aulas, con lo que por ahí investigamos y sabemos un poquito desde la universidad. Nos decía que es una bajada desde las neurociencias, ¿qué conceptos más importantes a nivel teórico se van a estar trabajando? Bueno, la idea es tratar un poquito sobre neurodesarrollo, verlo desde lo que no es patológico. Por ahí cuando se habla de neurociencia se asocia con trastornos, déficit y no, no siempre es así. Al contrario, lo que queremos es favorecer esto de una mirada desde lo saludable, desde la educación en sí del niño y un niño totalmente normal que atraviesa salitas de nivel inicial e incluso después pasa a la escuela, digamos, a los siguientes grados. Es desmitificar un poco que trabajar desde lo saludable, desde lo que sí se puede hacer y no remarcar en lo que falta o el déficit. Y lo que están viendo y por eso es el planteo de las docentes es que en cada salita tres o cuatro niños ya vienen incluso con diagnósticos, cosa que es un poco muy llamativa. Entonces queremos escucharlas a ellas y que nos escuchen a nosotros y empezar este diálogo entre neurociencias y educación que recién comienza. ¡Gracias!